¡Sando un gero! Yo soy Fiki Donut Oh no Ella es Fiki Donut Que en la cama ella detona Con su movimiento cualquiera ella tazona Hace dos palitos mirando la pocuna Cualquiera detona En esa zona es la matadora Le gusta alimento Rápido o lento Mami tu no sabes que eres 10 y 20 Más dinero que tu querer es tu pensamiento Fiki No quiero tener quieta menos que pase la tesis Que solo te llamas esa noticia es el de meponi Que no te peleas duerme con chico hasta que llegue la moni Papu Donut Fiki Donut Nunca se grita, nunca se canta, siempre se la encerrona Con calentura, con su cintura, provoca mis hormonas Te hagas más contra las posiciones, se las sabe toda Fiki Fiki Donut Por eso Fiki 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 Donut Dale Fiki Donut Por eso Fiki 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 Donut Dale Fiki Donut Por eso Fiki 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 Donut Dale Fiki Donut Por eso Friki Fiki Fiki, Fiki 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 Tona De la chiquilla, de la pesada yo te atago a la milla Por qué no ven y la me callan enlabillas y que en la cama haces maravillas Por eso pliqui pliqui pliqui, pliqui pliqui pliquidona Dale Pliquidona Por eso re Mayor Bricky 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 Donné Se Friki Dona Oh no Que todo estaba horrible Se Friki Dona Oh no Se Friki Dona Se Friki Dona Oh no Se Friki Dona Se Friki Dona ¡Ale, friki! ¡Oh, no!